A todos los que se conectaron desde las redes sociales, me imagino que muchos de los padres quiero darles la bienvenida, lo mismo que a estos bellos estudiantes de la Escuela Nexa y Canadá. Adelante, profesora, cuando usted quiera presentar su programa. Ok, buenos días, buenos días, Rosemary, gracias. Una vez más, muy agradecido por la atención que usted tiene con la Escuela Nexa y Canadá. Así que hoy vamos a iniciar con los niños del nivel de cuarto grado que leyeron la obra Niña Bella. Ayer estuvieron participando de una entrevista, ¿verdad? Dramatizando a los personajes de la obra. El video se les va a hacer llegar, tuvo unos detalles técnicos, pero por allí estamos trabajando. Así que hoy vamos, queremos que usted les hable a ellos sobre sus experiencias y lo demás y después ellos le harán algunas preguntitas para conocer más de usted y de lo que hace. Con mucho gusto, profesora. Buenos días, un saludo cordial a todos ustedes y a los padres de familia que desde las diferentes redes sociales los están viendo. Yo les voy a comentar cómo inicia Niña Bella. En ese contexto histórico de Niña Bella había cambio de gobierno. Muchos empleados públicos fueron destituidos y las empresas hacían fusiones y cuando hacían fusiones las empresas eliminaban a todos. Entonces yo quise hacer una novela donde hacía un llamado a la responsabilidad porque nos endeudamos, no solo nos endeudamos, sino que los niños piden lo que los papás no pueden comprar, lo meten en la tarjeta de crédito, el endeudamiento y todo eso lleva a la catástrofe. Porque cuando se pierde el ingreso, todo lo que se compró hay que venderlo a casi nada. Y ustedes lo ven en La Niña Bella. La Niña Bella tiene un personaje muy fuerte que es la abuela. La abuela había educado bien a su hijo, pero él en el ajetreo de la vida fue perdiendo los valores. Cuando tiene una crisis, llama a su mamá y la señora llega a reeducar a su familia. Lo sacrifica todo, su casa, su prenda, todo lo sacrifica por el amor a la familia. Y ese es el mensaje que en épocas de crisis nos apoyemos en la familia. Pero evitemos esas crisis. Yo tengo un testimonio de un padre de familia que me visitó en la feria y me dijo, escritora, quiero felicitarla. Mi niña tiene nueve años. Y me hizo una pregunta después de leer su novela. Dice, papá, tú ahorras. Dice, no. Dice, tú te lo gastas todo. Dice, sí. Dice, yo no quiero la suerte de La Niña Bella. Y dice el papá que le puso el libro en la mano. Esa noche él lo leyó y él lloró. Y a partir de ese instante, él ahorra todas las quinceañas. Y el slip del depósito se lo entrega a la niña, que es la que lo va. Cuando esa gente tenga una crisis, va a tener un ahorro que se llama ahorro de contingencia para cuando hay un problema. Entonces, esa es la introducción que yo quiero darles a ustedes para que ustedes hagan las preguntas que quieran. Yo siempre los voy a tratar con mucho cariño. Así que no tengan pena y mucho menos miedo. Véanme a mí como esa escritora amiga que los quiere. Gracias. Muy bien. Muy bien. Esto, vamos entonces para que los niños, ¿verdad? Comiencen con usted, le hagan algunas preguntas que ellos ya traen para que usted les aclare un poco más sobre lo que fue el desarrollo de Niña Bella. Así que vamos a iniciar. Licenciada Rosmaria, ¿en qué momento escribió Niña Bella y cuánto tiempo le llevó? Bueno, yo Niña Bella creo que fue como en el dos mil ocho. Recuerden que uno la escribe, después tiene que inscribirla en derecho de autor. Y esa novela me demoró nueve meses, pero es que yo escribo todos los días. Yo hago una investigación, hago entrevistas y escribo, hago lecturas. Pero escribo todos los días. En ese tiempo solo descansaba el domingo. Ahora, sábado y domingo, el fin de semana, yo hago otras actividades. Excelente. Adelante la próxima pregunta. ¿Qué es si los personajes de la novela Niña Bella eran todos reales o imaginarios? No, los personajes son de ficción, es imaginario. Pero yo para conformar esos personajes, yo entrevisté para la Niña Bella a diecisiete niñas. Yo hubo una en particular, hija única, con un pensamiento muy maduro para su edad. Ese fue mi modelo para crear el personaje de ficción. El personaje de la abuela, yo lo traje de monarilla. Acuérdense que yo viví en Chistré casi toda mi vida, cuarenta y tres años. Entonces, ese personaje para mí era muy entrañable y muy conocido. Santiago es el personaje cuando el padre pierde el trabajo. Yo recordé que cuando yo tenía como cinco años, mi padre pierde el trabajo. Y Viviana en Chistré tuvo que irse a Panamá. Se llevó a mi hermano Juan Carlos. Fue la única vez que yo vi a mi papá llorar. Porque lo destituyeron por motivos políticos. Entonces, todo tiene una base en la realidad. Pero la historia creada es de ficción. Quiere decir, imaginaria. Excelente. Adelante. Gracias. Rosemary, queremos hacer de su conocimiento que nos gusta mucho la manera en la que escribe y en la que se relaciona con su público lector. ¿Cómo nos atiende siempre con humildad que él ha hecho ese ser humano tan especial que a pesar de la forma está siempre accesible con cariño? Ay, mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¡Qué belleza has dicho! ¿Cuál es tu nombre? Hernán Fernández. Hernán. Mira, se debe a la educación en valores que nos dio mi madre. Mi padre también, pero mi mamá nos exigía que siempre tuviéramos la misión del servicio. Ella era educadora. Tiene una novela que la pueden leer desde cuarto grado, Vida de Compromiso. La relación ella con sus alumnos, con la comunidad, con sus hijos. Entonces, cuando tú siembras valores en una persona, no importa la fama, sigue conservando la humildad. Y yo a los niños siempre los trato con cariño. Y yo escribo para ustedes. Para ustedes. Ustedes después se encargan en que sus padres y su abuelito lean la novela. Pero es un acto de solidaridad con la sociedad para demostrar dónde hay un problema. ¿Cómo se puede hacer para resolverlo, incluso para evitar el problema? Crear conciencia desde muy pequeños. Y yo quiero felicitarte porque es una pregunta hermosa. Y yo me alegro que a ustedes les guste mi obra literaria. Un abrazo. Gracias. Rosemary, ¿quién compuso el reggae que canta Joaquín? Mira, el reggae lo compuso, era un niño de nueve años que ya cantaba en público, ya debe estar grande. Él tenía hasta nombre artístico. Pero él lo compuso después de la novela. El que está en la novela, lo hice yo con la ayuda de un niño de San Miguelito. Porque Nando Boone había dicho que iba a hacer el reggae, el que estaba ocupado. Digo, ay, no, yo no lo espero más. Entonces le dije a un niño de San Miguelito, digo, ¿tú lo quieres hacer? Dice, ay, me da pena. Digo, dime cómo se hace. Dice, se cuenta una historia y se repite un coro. Digo, quédate en línea porque yo lo hago. A los quince minutos le mandé, digo, ¿qué tal? Me tienes que hacer alguna corrección. Dice, no, está bien, Priti. Y ahí se quedó. Lo hice yo. Ese reggae. Después cuando salió la novela, había un niño que cantaba desde los nueve años. Y el papá dice, yo voy a hacer otra versión. Y es la que yo les puse al inicio que se las voy a poner al final. Gracias. Muchas gracias. Licenciada Rosemary, ¿puede escribir una segunda parte de Niña Bella o de algunas selectas obras de su autoria? Mira, yo tengo varias continuaciones. Pero para yo hacer la continuación, tengo que tener un llamado como el Roberto por el buen camino. Que todo el mundo me decía y yo sentía que esa historia había que continuar. Si en el proceso de los años llega algo que me da el llamado para Niña Bella, yo le hago la continuación. Con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias. Me pueden decir Rosemary o Rose, porque mis amigos me llaman Rose. Así que así es más rápido. Rose o Rosemary. Adelante. Licenciada Rosemary, coméntenos un poco sobre sus obras y sus premios en la literatura parameña. Bueno, yo inicié en el año 2000 con mi novela Caminos y el cuento. Yo la metí en el concurso. Ricardo miró como para hacer una práctica de qué era participar en un concurso. Tuve la gran suerte de ganar mención de honor y gracias a eso me conocieron. Actualmente tengo 26 novelas publicadas. Y la número 27 este mes se va a publicar, que es la que voy a presentar en la Feria Internacional del Libro. Así que ha sido una carrera de 24 años. Ahora el 24 de junio de este año cumplo 24 años de ser escritora. Ha sido una carrera, como ustedes se dan cuenta, de compromiso. Una carrera de compromiso de no solo escribir, sino promover la lectura y atenderlos a todos ustedes. En grandes rasgos, ese ha sido porque la literatura es centro de mi vida. Yo no escribo para entretenerme. Yo escribo como parte de un compromiso con la sociedad. Gracias. Gracias. Josmari, ¿en qué se inspiró para colocar el título de la novela? Bueno, yo tenía varios títulos, pero el personaje que yo formé era una niña bella. Entonces una amiga me dice, ponle niña bonita, porque es más poético. Y le dije yo, no, porque en el barrio, yo no digo gueto, en el barrio no te dicen bonita, sino cómo estás bella. El término que ellos usan es bella, y ese se lo puso Joaquín, que era un niño de barrio. Por eso se titula niña bella. Gracias. ¿Cuántas obras usted ha publicado y qué sí actualmente está escribiendo? Sí, mi amor, 26 obras. Y la que tengo ahora ya va a ser publicada este mes. Y ya estoy escribiendo la del otro año. ¿Cuál fue la primera novela que hizo? Caminos y encuentro. Esa novela yo la escribí en el año 2000. Y el tema, ustedes no habían nacido, pero sus padres sí. Es un texto histórico, la persecución de las mujeres civilistas en la dictadura de Noriega. También la evolución espiritual de la protagonista, que tiene una intuición muy grande y no la entiendo. Así que esos son los temas de mi primera novela. Gracias. ¿Quién más? Ok. Parece que las preguntas terminaron. ¿Sí? Sí, preguntaron. Ustedes también pueden preguntar, profesoras. Bueno, esto, mira, ¿alguna pregunta? Venga, venga. Sí, 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 sí. Ya le digo que hayan leído, como le dije, han practicado, han participado en entrevistas. Ahora igual tienen su examen también de la novela. Y bueno, ha sido bastante, bastante amplio. Buenos días, licenciada. Me hizo gusto en verla el día de hoy. Yo la bendigo eternamente. Muy orgullosa de usted, como escritora panameña. Somos sus fanáticas, seguidores. He agradecido por todas sus novelas. Hemos trabajado más de cuatro de las publicaciones. Además, estamos trabajando hace cinco años, que es lo más atrás. Y muy agradecido. Y nos da mucho gusto todos los valores, todo lo que usted presenta en la novela. Y todos los temas que usted trata de ahí, que tienen mucho que ver con la realidad panameña. Entonces, más que pregunta, agradecimiento, licenciada, por darnos la oportunidad de poder, pues, llevar a nuestras aulas de clases todo lo que usted presenta en su novela a nuestros queridos niños. Esperemos estarlo haciendo bien. Esperemos, pues, que usted siga con tanto éxito. Y bueno, y estamos aquí para seguir adelante. Muchas gracias por todo. Más que pregunta, agradecimiento. Gracias a ustedes. Miren, hay dos novelas en particular que yo les quiero recomendar. Vida de Compromiso, que está recomendada desde cuarto grado. Vida de Compromiso. No solo le hago un homenaje a mi madre como madre y educadora, sino un homenaje a todos los educadores. Entonces, así, bueno. Vida de Compromiso, que forman una sociedad decente. También está la de bullying, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, que esa sí está desde quinto, sexto grado en adelante. Es más, la pueden leer los niños pequeños con la orientación de los padres. ¿Por qué? Porque son novelas que hacen una advertencia. Ahí hay una novela que yo no sé si ustedes han leído, Los Ángeles del Olvido, el trabajo infantil. Esa novela está el... Sí, mire, casualmente hoy en la mañana una compañera, pues que no es del nivel de cuarto grado, me comentaba que tiene sobrinos en los colegios de la premedia, aquí en la provincia de Veraguas, aquí en el centro, pues en Santiago, y están leyendo esa novela, Los Ángeles del Olvido, de la que usted acaba de mencionar. Muy hermosa, estaba muy feliz diciéndome, bueno, hoy se van a contactar con Alicia Romer y Tapia. Yo dije que sí, viene personalmente, yo digo, bueno, algún día de esto podrá hacerlo, pero hoy vamos a hacerlo virtual. Pues este nos da una felicidad poder conversar con usted, aunque sea a la distancia. Como le digo, muchas gracias, sé que los niños hoy han quedado pues mucho más, han quedado mucho más ilustrados, de repente ya conocerla a usted personalmente. Ellos tenían mucha, mucha, mucha alegría, tenían entusiasmo, mucha expectativa por conocerla, pues, personalmente. Pues Dios permita que usted pueda venir a nuestro plantel de manera, pues, personal. Está invitada. Yo iba antes a la feria de Santiago, pero se vino la, la pandemia y yo tengo las defensas bajas. Pero, ¿qué ventaja es que es virtual? En esta pandemia, vamos a ser, hay 38 estudiantes, con los profesores llegan a 40. Esta transmisión virtual pasa de 2.000 personas que la ven. Y queda ahí para siempre, que cuando ellos tengan 10, 20 años más, ellos pueden ir, dicen, mira, cuando yo estaba en cuarto grado, mira la pregunta que yo hice. Queda para siempre, queda ese testimonio grabado. Además, mire, yo tengo hoy otro conversatorio. Hay días que yo tengo tres y cuatro conversatorios. Yo me acuerdo que la profesora decía, pero ven. Digo, pero tengo uno en Boquete, tengo uno en Los Santos. Tengo otro en Panamá y en la noche en una universidad el helicóptero se me dañó. No hay forma de que yo llegue a tantos lugares. Y a mí no me gusta decir, no tengo poco para pagar. No puedo porque voy a estar viajando, vengo, regreso. Entonces, en estos tiempos de pandemia, yo he dado más de 6, como 640 conversatorios. En los tres. Profesora, dígale a los niños que están leyendo Los Ángeles del Olvido que me contacten, denle mi celular, para que ellos tengan la misma oportunidad. Yo quiero felicitarlas por la disciplina de estos niños. Qué bien portaditos, qué educados. Yo quiero felicitarlas por eso. Bueno, licenciada, yo soy la maestra del Miratroma, del cuarto grado también del nivel. Bendiciones y que Dios la siga iluminando y que siga conservando esa humildad que usted tiene para que nos siga ilustrando con tantas obras literarias hermosas. Gracias. Como no, gracias por privilegiarme con la lectura. Primero vamos a escuchar a la profesora. Después, al final, les pongo la canción. Adelante, profesora. Sí, buen día, licenciada Rose. Mis palabras son más que nada para agradecerle infinitamente por ese tiempo, por ese espacio que usted ha dedicado a nuestra escuela y sobre todo a nuestros niños para fortalecer los valores. Porque realmente notamos que sus obras más que nada van encaminadas a eso, a fomentar los valores que tanto necesitamos que nuestra niñez pongan en práctica, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Que está viviendo el mundo entero. Así que, en nombre de nuestra escuela, Anéis del Canadá, la administración, los docentes de nivel de cuarto grado y todos estos hermosos niños, le damos las infinitas gracias, pidiéndole a Dios Todopoderoso que le conserve sobre todo salud, salud y mucha vida para que usted nos pueda seguir delectando con estas hermosas obras que usted escribe. Bendiciones. Gracias. Unas palabras muy hermosas de todas ustedes. Me avisan porque yo quiero ponerle, cuando terminan ya un ratito, la canción para alegrar a estos niños. ¿Cómo no? Póngale la canción. Mi niña bella Mi niña bella Bella Tú eres tu princesa ¿Dónde estaba? Tan bella Porque eres bella Mi niña bella ¿Quién diría que te iba a encontrar así? Bella, no temas que yo estoy junto a ti Aunque yo sea delgueta, te puedo amar Aunque me cuesta aceptar en la vida de la vuelta En uno de esos giros me dejó a la más bella Bella Tú eres mi princesa ¿Dónde estabas tú tan bella? Porque eres bella Mi niña bella Desde hoy me declaro tu héroe del gueto personal Mientras los sueños para uno se deshace Para otro se rehace Game over y nada Bella Tú eres mi princesa ¿Dónde estabas tú tan bella? Bueno, aquí les puse la canción Yo vi la fotografía de la niña que hizo el papel mío Una niña muy bonita y entonces se caracterizó Como yo me vi, me encantó La directora de centros básicos Mariela Quesada Los vio en las redes y me los mandó La fotografía Yo quiero felicitarlos a todos Sigan leyendo Ustedes van a contar conmigo siempre Yo voy a editar este video Y una vez que le edite, le quite los silencios Yo se los mando para que ustedes La maestra les dé el enlace Y ustedes lo compartan Y sea el más visto de todos ¿Ok? Y está Rosemary de acá de la Nexer Canadá ¡Qué bonita! Muy bonita la niña Vamos a editar el video Y yo se lo mando a la profesora Vilma Y ella le manda el enlace Para que todos lo vean Hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Gracias!